Lo otro es pedirle a los señores motoristas, si se puede llamar motoristas o motoqueros, que están recorriendo, anoche fue un infierno, está bien, estamos en fiesta, pero que la medida de las posibilidades es que no hay nada, no cuestionamos ninguna moto nosotros, pero si es cuestionamos la moto, parece que fuera algo que lo hicieran a propósito, esos tiros que tiran, que te levantan de la cama, yo vivo acá en Pleno Centro, te levantan de la cama, que tengan la actitud condescendiente y necesaria, no apunto solamente a ellos, sino apunto a los señores padres también, que los señores padres en eso, por favor, nos den una manito, queremos que tener el pueblo que lo puedan disfrutar, que el vecino de Salto, que está tomando una cerveza el día domingo y todo, que la pueda tomar en paz la cerveza en el centro, y que no exploten esos tiros que te levantan de la silla. Para ellos a lo mejor es una gracia, son jóvenes, entendemos mucho de las cosas, pero que tengan la buena voluntad ellos y los señores padres de actuar, hay más de 200 motos dando vueltas. Hay controles de alcoholemia, que también en los controles de alcoholemia, nosotros tenemos que tener, tienen que tener ellos la serenidad y la prudencia necesaria para no tener uno o dos detenidos por noche. Anoche hubo solamente uno que se le hizo el control de alcoholemia positivo y secuestro de un auto por falta de documento. Tienen que tener las cosas en condiciones, no hay nadie que persiga. Este intendente no tiene la animosidad de perseguir a nadie, sino lo que tiene es la animosidad de poder trabajar en conjunto, nada más. ¡Gracias!